Muy buenas tardes, bienvenidos a Hora 13 aquí en Radio Diferencia y también a través de las pantallas de Diferencia de Radio y Televisión, también les damos la bienvenida, por supuesto, ya en nuestra mesa de trabajo, el pastor Víctor Ramírez, don Víctor Ramírez que está aquí precisamente porque hay una actividad bastante importante de las iglesias. Muy buenas tardes, pastor, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias a Dios, bien. Bien, qué bueno. Tenemos ya entonces una actividad que va a ser relevante este fin de semana, pastor, la invitación para toda la comunidad. Sí, en primer lugar quiero aprovechar esta instancia para felicitar y saludar a todos los profesores que nos vieron. Un día muy interesante, Ray. También tenemos nuestra iglesia maestra de colegio, así que un saludo para todos, todos los profesores. Sí, exactamente como usted acaba de decir, queremos como iglesia retomar esta actividad de oración, intercesión por nuestra ciudad. Esto lo hacíamos años atrás con el permiso municipal, respaldo del carabinero, que es muy agradecido siempre. Y queremos retomar, el departamento de varones de la iglesia me dice, pastor, ¿qué le parece si le damos el vamos a esto y para tal fecha hacemos esta actividad de orar por nuestra ciudad? Debido a todo lo que está pasando, ¿cierto? No solamente en una comuna, en una ciudad, en el país entero, en el mundo entero. Entonces recordamos la fecha de que este sábado vamos a hacer esta oración intercesora. El propósito, como digo, es de orar por la ciudad. Orar, recorrer las calles de nuestra comuna, intercediendo, orando. Por otro lado, quiero agregarle a esto que en las veces que lo hicimos, tiempo atrás, tuvimos lindos resultados. A tal extremo que, por contar algo, en una oportunidad vamos pasando por una calle y sale una persona de una casa a parar la caravana de oración. Para que entremos a su casa y oremos por una persona que estaba enfermita ahí. Entonces hay resultados, pero muy lindos de esto. Es decir, que tomamos la iniciativa ya de este sábado a las 6 de la tarde vamos a comenzar esta actividad que es oración intercesora por nuestra ciudad. Que es lo más importante ahora, es lo que se requiere justamente orar por todas las personas, por las autoridades también. Bien, por todo lo que está ocurriendo en nuestro país, por lo que está ocurriendo en el mundo, que en este momento hay guerras que son, están, son cruentas. Y por sobre todo en nuestro país, en nuestra comuna, que se ha visto afectada en temas de seguridad también. Estas actividades que ustedes tienen, Pastor, se desarrollan dentro de las actividades programadas con motivos también del 31? O es una actividad propiamente tal de la iglesia que ustedes han formalizado ahora? Sí, esto es propiamente tal como dice usted, de la iglesia. Trabajos que hacemos nosotros con los departamentos dentro de nuestra iglesia, que son trabajos del mes. Entonces cada líder que tengo dentro de la iglesia rinde su cuenta, esto es lo que vamos a hacer y esto entonces, y con el respaldo de toda la iglesia. Ahora, independiente que la organización la tengamos nosotros como iglesia de esta actividad, hemos repartido cartas a todos los pastores. Ya, visité a muchos pastores de acá de Paidiaco entregándole cartas de invitación también, porque no es que seamos nosotros y vamos a ser, y nadie más. No, no, estamos abiertos a toda la iglesia. Justamente, y no solamente al pueblo angélico, ya, porque esta oración, como digo, yo no tengo una lista, ya, y decir, hermanos, por esto vamos a orar y por esto de acá no. No, eso no es, Dios no nos envía eso. La palabra del Señor dice que tenemos que orar por todos los gobernantes. O sea, no dice la palabra, ora por este presidente, por ese, no, por todos los gobernantes y los que están en eminencia. Entonces, la invitación está para todos los pastores, independiente de la actividad que venga para el 31 de octubre, que eso ya lo tiene que ver el consejo de pastores. Sí, precisamente le quería consultar justamente con ello, esto es absolutamente independiente de la otra actividad, pero son todas con el único propósito de acercar al hombre a Dios. Exacto, sí, es el propósito, es el motivo de la oración. Ahora, en esto, como digo, reitero, de esa lista de oraciones, ahí está, no solamente el pueblo angélico, no solamente la hermanita que va a la iglesia, no, los comerciantes de nuestra ciudad, lo catar, todo, todo, aquí no hay, no hacemos acepción de personas, ya, por todo, hasta por estos mismos medios, ya estamos orando. Ese es el propósito, ese es el anhelo que tenemos nosotros de seguir orando. Vamos a estar también, vamos a orar en un acto simbólico, vamos a ir a la entrada, en este caso de Valdivia, ¿cierto?, y la entrada de acá de los lagos. En esas dos entradas que tiene nuestra ciudad de Paiñaco, ahí nos vamos a detener unos minutos con los pastores y hermanos que vamos a dar en la caravana, vienen de Osorno también a respaldarnos en esto, y ahí vamos a hacer una oración intercesora también, como decía usted recientemente, violencia, accidentes en las carreteras. Entonces, esto no es que mañana se para esto automáticamente, no hay más accidentes, no, pero pidiéndole a Dios. La palabra del Señor dice que tenemos que rogar, tenemos que clamar a Dios por nuestra ciudad y Dios puede extender su mano poderosa. Y la fuerza de la oración. Exactamente, la fuerza de la oración. La Biblia dice ahí, el apóstol Santiago dice en el capítulo 5, verso 16, dice, la oración del justo puede mucho. Y si dos, dice la Biblia, si dos se unieran para pedir algo, yo respondería. Entonces, Dios, el Dios que yo predico, un Dios de multitud y un Dios donde hay dos o tres también. Así que ese es el propósito de nuestra intercesión. Pastor, punto de encuentro desde la Plaza de la República y desde ahí se van a empezar a desplegar para tener un encuentro final allá en el sector norte, porque es muy importante también y muy relevante allí en el sector norte, ya que se han cedido los terrenos correspondientes también, donde ustedes van a tener una gran obra más adelante. Sí, miren, eso quiero hacer un cambio un poquito, porque nosotros ya, nuestro punto de encuentro para partir esta caravana de oración, lo hacemos en la Plaza de la República, en el país, y queríamos culminar ahí también, ya, pero en vista que hay unas actividades, exacto, hay otras actividades que a nosotros no nos estorban para nada, porque nosotros no vamos a hacer uso de la plaza, solamente a un costado de la plaza, ahí nos vamos a reunir nomás. Y de ahí parten. Exactamente, así que no nos encumbre para nada si hay alguna actividad, estas cosas hay que hacerlas transparentes y ordenadas, nada más. Y en plena convivencia. Exactamente, entonces nosotros como pueblo evangélico, ya que respetamos a todo el mundo, vamos a culminar no en la plaza, vamos a culminar, como dice usted, en la plazueleta norte, ya, ahí vamos a culminar nuestra actividad, esta actividad no vamos a ocupar más de una hora, hora y media, lo mucho, es lo que vamos a ocupar, pero fuerte va a estar en las calles, entonces nuestro punto de encuentro, plaza de la república, nuestro punto de culminación, plaza norte de nuestra ciudad. Sí, bastante relevante, cierto, y van a recorrer varias calles además. Sí, varias calles que ya también le vamos a llegar a Canabinero, la ruta donde vamos a recorrer, y antes que se me vaya la idea, que me preguntaba usted también sobre el terreno, ya, Exacto. Justamente hay un terreno, y aquí quiero aclarar, don Orlando, un poquito, porque a veces hay gente, que a lo mejor piensa que ese terreno se le donó al pastor tanto, o a los pastores, ellos son los dueños. No, eso es un terreno que se le dio en como dato al consejo pastores, pero con la visión de servir a la comunidad. Nosotros entregamos una visión, yo mismo llevo 31 años como pastor aquí en Payaco, y siempre, esta visión la conoce mi iglesia, mi familia, mi esposa, siempre he tenido el anhelo de levantar un centro de eventos cristiano aquí en Payaco, un comedor abierto. Yo miro gente a veces que está en necesidad independiente, si tenga problemas de alcoholismo, drogadicción, pero yo a veces me pregunto y veo a esa gente, ¿se servirá un plato de comida a esa gente? La visión de ustedes entonces va enfocada allá. En ayuda social, con el consejo de pastores. Para eso, ese terreno. Ahora, ahora viene un trabajo titánico, que hay que orar al Señor, cerrar el perímetro, y algún día construir, con un salón de eventos también. ¿Con qué razón? Porque a veces nos ponemos en el lugar también de que hay una actividad del consejo pastores, pero justo está ocupado el gimnasio. Entonces el consejo pastores no tiene que ir para ir a algún lugar. Sería bueno ahí un recinto para hacer nuestras actividades, pero el fuerte va a ser ese lugar. Si logramos levantar un edificio algún día con los sueños que tenemos, va a ir en ayuda a la comunidad. O sea, no es para que nadie diga, ah, los pastores ahora le regalaron un terreno. No, no es para nosotros. Es para la comunidad. Bien, pastor, muchísimas gracias por habernos visitado, para extender esta invitación a toda la comunidad en general, para que participen de esta hermosa caravana que van a realizar, que en otras oportunidades ha sido realmente maravilloso lo que han hecho, y por sobre todas las cosas, es el poder de la oración, que es lo que nos va acercando cada vez más al Señor. Muchísimas gracias, pastor, por estar aquí. Gracias, don Orlando, a usted, y gracias a esta radio, a todos los funcionarios de acá, porque siempre le están abriendo una puerta a las cosas de Dios, y yo siempre digo, donde se le abre la puerta a Dios, ese país, esa ciudad, ese lugar, esa empresa, va de poder en poder y de triunfo en triunfo. Así que, gracias a usted y a nombre de la iglesia, también estamos muy agradecidos por el respaldo y el apoyo que ustedes nos están dando en esta actividad. Entonces, el sábado, reitero, a las 6 de la tarde nos vamos a estar congregando, y como digo, si alguien dice, yo no voy a ninguna iglesia, ¿puedo ir? Lleve su vehículo, si no tiene vehículo, a lo mejor va a haber un hermano, ah, que hay un espacio, que suba hasta en bicicleta, en moto, nos siguieron tiempo atrás en la caravana. Así que va a ser, creo yo, un impacto glorioso en el día sábado. Muchas gracias. Eso y todo lo que venga para ustedes también ahí en la iglesia, y todos los proyectos que vienen más adelante, son bastante relevantes. Muchas gracias, Pastor. Nosotros de inmediato, en otro bloque, con más invitados aquí en hora 13. Gracias. 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 Gracias.